Pues de verdad, no sé lo que él querrá decir con eso, porque pues de verdad eso sí es una cosa que él sabrá, pero yo no estoy aquí hablando ni peleando con nadie, simplemente estoy defendiendo algo que es de nuestra región y que además, como mamá, tengo que defender. El tema del consumo de sustancias psicotrópicas ha dejado mucha tela que cortar, ya que a través de un trino en la red social Twitter, el senador Gustavo Petro le respondió a la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, donde señalaba que los magistrados ignoran el riesgo que representa para los niños estar expuestos a consumidores de alcohol y drogas. En tal sentido, el representante de Colombia Humana señaló que el azúcar es una de las peores drogas y que es mucho más dañina que la marihuana o la cocaína. Ante estas declaraciones, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien también trinó en esta red social su rechazo a las declaraciones de Petro, asegurando que no se puede comparar el narcotráfico con la economía legal. Es un debate que no lo podemos comparar. Es un orgullo de una región. Es algo que yo creo que nuestra región, desde el punto de vista agroindustrial, pues ha generado no solamente el azúcar, también la panela.